La integración de la Asociación Sindical del Banco Popular en la de Banco Santander va a implicar y hacer normas fuertes, esto es un tópico pero es cierto, pero sobre todo nos va a permitir afrontar el periodo electoral en mejores condiciones en relación a las organizaciones sindicales. Tanto la Asociación Sindical del Banco Popular como la Asociación Sindical del Banco Santander somos las mayores en ambas empresas y nuestro objetivo es revalidar esta mayoría en las próximas selecciones sindicales y ser la referencia también incluso sectorial, en políticas y en la Asociación Sindical. Con la fusión de las dos sesiones sindicales nos convertiremos en la segunda sesión sindical federal y en la quinta sesión sindical confederal. Por lo tanto este ánimo que tenemos también de ir ascendiendo y de ir haciendo los fuertes más federales y más confederales va a ser también y va a estar en el ADN de nuestra sesión sindical nueva. Bueno pues hoy estamos finalizando ya el proceso de integración de las sesiones sindicales de Banco Popular y Banco Santander ha sido un proceso que como todos estos procesos de integración ha tenido sus luces y sus sombras pero en definitiva debemos pensar que ha sido un proceso con una valoración positiva. De hoy saldrá una ejecutiva compuesta por miembros de ambas secciones sindicales, de dos secciones sindicales que han sido y son mayoritarios en cada uno de nuestros bancos y a partir de ahí definiremos una nueva forma de trabajar que dé cabida y dé posibilidades de éxito en las próximas elecciones sindicales. Nos esperan muchos retos, la verdad es que desde Popular partimos de una posición que ha supuesto la desaparición de la entidad pero nos encontramos inmersos en una nueva sección sindical que tiene además una magnitud y una representación en los órganos impensable para la dimensión que nosotros teníamos.